Saludos amigos y amigas sean todos bienvenidos a su canal Celebridades de Hollywood. Adiós a una leyenda. Comenzamos. La vida y el triste final de Amanda Gutiérrez. Hoy traemos a una gran figura de la trayectoria de la televisión, una actriz protagonista que ha escrito con letras de oro una trayectoria impecable dentro del medio artístico venezolano. Dos de sus hermanos están ligados a los medios, cada uno en distintas facetas, pero igualmente exitosos. Este año ha llegado a los 40 años en la actuación y sigue brillando con un talento que ha evolucionado para llenarnos de personajes emblemáticos en la televisión venezolana. Hablamos de la bella y querida Amanda Gutiérrez Padrón. Amanda, nacida en Caracas el 28 de marzo de 1955, inició su carrera artística por simple casualidad. Un día acompañó a una amiga a una audición de teatro con Jorge Palacios y cuando él la vio, le propuso que hiciera la prueba. Amanda aceptó y una vez finalizada su demostración, fue contratada inmediatamente para subirse a las tablas del teatro Chacaíto. A partir de ese momento, el gusanillo de la actuación que Amanda llevaba por dentro comenzó a despertar. Durante una de sus presentaciones en el teatro, fue vista por Luis Guillermo González de Radio Caracas Televisión, quien la llamó para participar en una serie juvenil cómica llamada A Millón Muchachos. Esta fue su primera experiencia en televisión, la cual le abrió las puertas al mundo de las telenovelas dramáticas. Amanda, conocida como La Dueña, en el medio artístico, es una profesional cuyo talento para la actuación la convirtió desde muy joven en una de las actrices más cotizadas de la televisión. Recibió talleres de arte dramático con los grandes maestros José Ignacio Cabrujas y Enrique Porte en la época dorada de la televisión venezolana, cuando los actores se preocupaban por estudiar y prepararse. Su rostro siempre fue considerado uno de los más hermosos y su calidad interpretativa la llevó a protagonizar inolvidables y emblemáticas telenovelas de fama continental. Su impecable trayectoria artística la ha realizado en Radio Caracas Televisión, Benevisión y Venezolana de Televisión. En sus comienzos artísticos trabajó en novelas como Marisela, Sabrina y Carolina en la desaparecida Radio Caracas Televisión. Luego, en el Canal 8, protagonizó, Ifigenia, todo un éxito de sintonía, y La Sultana. En 1984, logró otro éxito sin precedentes en el mismo canal con La Dueña. Benevisión la tuvo como estrella en producciones de alto nivel de audiencia, como Paraíso, Inés Duarte, Secretaria, Pecado de Amor y El País de las Mujeres. En su regreso a Radio Caracas Televisión, trabajó en recordadas novelas como Angélica, Pecado a Calzón Quitao, Trapos Íntimos, Que Buena se Puso Lola, Mi Prima Ciele, Calle Luna, Calle Sol y Que el Cielo me Explique. Uno de sus papeles más entrañables fue su representación de la Madre María de San José. Amanda confiesa que tuvo que reconstruir su vida para interpretar este personaje. Contactó a las hermanas Agustinas para empaparse de la personalidad de la Beata. Como dato curioso, la representó en todas las etapas de su vida para hacer creíble el papel. En la última etapa del personaje, se colocó clavos en sus zapatos para caminar como una mujer de avanzada edad. Además, comentaba a sus allegados que después de este papel, su fe se vio fortalecida por todo lo que aprendió del personaje. Después de su participación en Mi Ex Me Tiene Ganas, la carismática estrella, ídolo en países como Italia, España y Alemania, tuvo una operación de bypass gástrico. Esta no solo la devolvió a su otrora figura, sino que también la celebró y compartió con sus infinitos seguidores a través de las redes sociales. En las tablas, Amanda ha demostrado toda su casta profesional y vena humorística en montajes como Las Invisibles y Uno Más. Sus famosos hermanos son Eva González, reconocida periodista y locutora, y Renato Gutiérrez, actor, director, productor, escritor, director de fotografía y guionista venezolano. Una de sus facetas poco conocidas es que es una excelente ama de casa y una madre excepcional. Se dice que es una excelente anfitriona y amante de los animales. En una ocasión llegó a tener en su casa perros, patos, aves y otros animales por los que se desvivía. Nuestra querida actriz de gran sensibilidad social ha destacado en estos últimos años por ser una guerrida adversaria del gobierno revolucionario, con verdadera pasión por las redes sociales y actividades públicas en apoyo a la oposición venezolana. La versatilidad de Amanda, su calidad profesional y sus innegables atributos físicos le abrieron las puertas del éxito. Ella es otra de las banderas de Venezuela alrededor del mundo, y hoy, qué momento más oportuno para rendirle homenaje a esta dueña de corazones. Amanda se ha dedicado estos últimos años a la docencia, formando a las nuevas generaciones de actores. En esta etapa de madurez personal, lleva una intensa actividad. En tiempos de cuarentena, interactúa con su público en redes sociales con divertidos posts donde comparte anécdotas profesionales y personales, siempre con humildad y gran simpatía. Recientemente, Amanda Gutiérrez dijo, no me afecta en lo absoluto que me digan vieja ni ridícula. Los vídeos que publicó a finales de marzo celebrando sus 65 años de edad fueron muy comentados en las redes sociales. La actriz, más allá de las críticas, aconsejó a los venezolanos que apuesten por la creatividad e inviertan el tiempo de ocio en sus proyectos profesionales que servirán al país cuando haya un cambio político. Para Amanda Gutiérrez, bailar algunas canciones de los discos que aún conserva y las reproduce en su equipo de sonido es una forma de fortalecer el sistema inmunológico y de subirlas endorfinas. Además, ayuda a mantener el buen humor y las buenas energías. Los vídeos que publicó el 28 de marzo celebrando su 65 cumpleaños recibieron muchos comentarios en las redes sociales, así como palabras de admiración y felicitaciones. Hubo quienes la criticaron por tener actitudes no acordes con su edad. A lo largo de su carrera, Amanda Gutiérrez ha interpretado una amplia gama de personajes, demostrando su versatilidad como actriz. Desde roles de mujeres fuertes y determinadas hasta personajes vulnerables y conmovedores, su capacidad para sumergirse en distintas emociones y situaciones ha sido elogiada por críticos y audiencias por igual. En el ámbito internacional, Amanda ha participado en festivales de cine y eventos culturales, representando a Venezuela con orgullo. Su presencia en escenarios internacionales ha contribuido a la difusión y reconocimiento del talento artístico venezolano en el extranjero. Amanda Gutiérrez también ha incursionado en el teatro de manera destacada. Ha protagonizado montajes teatrales de renombre, trabajando junto a reconocidos directores y elencos. Su presencia en el escenario teatral ha sido aclamada por su entrega y calidad interpretativa. Fuera del ámbito artístico, Amanda es conocida por su dedicación a la familia. Su relación con sus hermanos Eva González y Renato Gutiérrez, ambos destacados en sus respectivos campos, es un ejemplo de la importancia que Amanda otorga a los lazos familiares y al apoyo mutuo. Amanda Gutiérrez ha sido una fuente de inspiración para generaciones de actores y actrices jóvenes en Venezuela. Su enfoque profesional y su compromiso con la excelencia artística sirven como modelo a seguir para aquellos que aspiran a una carrera en el mundo del espectáculo. Amigos, gracias por ver este video hasta el final. Si el video les gustó, no olviden suscribirse al canal y dejarnos su like, eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.